Hola amigos que tal, recuerda que estás en Gol México. La máquina de Cruz Azul no ha cumplido con sus promesas en el presente mercado de fichajes, pues de los tres refuerzos que prometió durante la semana anterior, solamente llegó uno a la Noria, mismo que no estará listo para el partido contra los Tigres este sábado en el Estadio Universitario, donde Diego Aguirre tendrá que improvisar en su alineación titular ante la falta de efectivos. Carlos Rotondi aún no cuenta con registro en la Liga MX por falta de visa de trabajo y la plantilla de la máquina solo presenta 19 jugadores en el primer equipo, de los cuales dos estarán fuera de la convocatoria y tres son porteros, es decir, Cruz Azul contará con 14 jugadores de campo para su debut en el Apertura 2022. Cruz Azul vs Tigres juegan esta noche en vivo y en directo por la jornada 1 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. ¿En qué canales vivirás este juego? Sigue todos los detalles a través de las señales televisivas de TUDN, TV Azteca, BlimTV y VIX. El cuadro de la máquina de la mano de Diego Aguirre buscará iniciar con el pie derecho la competición mexicana luego de levantar el título de la Supercopa a mitad de semana. Por su parte, los felinos buscarán dar el golpe. El partido se jugará, a partir de las 7.05 de la noche, por la jornada 1 del Torneo Apertura 2022. ¿Te vas a perder los mejores momentos de este tremendo partidazo que paralizará la ciudad de Nuevo León? Cruz Azul vs Tigres. Alineaciones posibles Cruz Azul. Sebastián Jurado. Juan Escobar. Julio Domínguez. Luis Abram. Alejandro Mayorga. Ignacio Rivero. Eric Lira. Ángel Romero. Uriel Antuna. Christian Tabó. Y Santiago Jiménez. Entrenador. Diego Aguirre. Tigres. Nahuel Guzmán. Javier Aquino. Hugo Ayala. Igor Lichnovsky. Jesús Angulo. Rafael de Sousa. Guido Pizarro. Juan Pablo Vigón. Florian Thobin. Nicolás López y André Pierre Gignac. Guido Pizarro. Juan Pablo.